No solo sigues mi princesa Yo te voy a sepultar Mi sonido lo hará Tu sangre beberé, de tu cara lo haré Yo voy a... ¿Qué? ¿No te gusta? ¿O es que acaso yo no te agrado? Siento no tratarte como diosa Eso es lo que quisieras que yo haga Pienso que no eres tan perfecta Como todos tus súbditos Lo siento, no soy de azúcar Y no soy dulce para ti Por eso tú siempre me evitas Debo ser muy inconveniente para ti Bien Soy tu problema Sé lo que piensas Que no soy una persona feliz Soy tu problema No deberías justificarme, lo sé No jamás lo haré Siento ser una carga Siento ser una carga Yo sé que es así Pero yo no debo ser el que se reconcilie, no Bien ¿Qué te voy a hacer yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué te voy a hacer yo? No sé qué sé ¿Qué es lo que quiero? Yo te voy a sepultar Yo te voy a sepultar A sepultar Mi sonido lo hará Ya verás Sepultarte y beber tu sangre ¡Gracias! ¡Gracias!